Como saben, el día 13 de septiembre constituimos en el Palacio Consistorial la Mesa de la Formación para las Nuevas Industrias para aprovechar todas las oportunidades que tenemos de presente y futuro en Cartagena. Más de 50 entidades, instituciones, empresas que van a colaborar para formar los perfiles profesionales que en estos momentos se están demandando y que existe un déficit, porque se está generando empleo, pero hay un déficit a la hora de ocupar esos puestos de trabajo. Hemos detectado en este catálogo de formación que hemos elaborado hasta el día de hoy 47 perfiles profesionales en concreto que necesitan de una mayor adaptación a la formación en los centros en que imparten esa formación, pero la buena noticia es que 7 de cada 10 centros que en estos momentos están dando, impartiendo esa formación, están preparados y cualificados para darla desde ya y por tanto poder cubrir ese déficit, como digo, de puestos de trabajo que no se pueden cubrir hasta la fecha porque no tienen profesionales adaptados a esa formación que se requiere. Son 47, como digo, perfiles profesionales nuevos en los que vamos a empezar ya a trabajar y aprovechar esos 7 de cada 10 centros que están en disposición de adaptar su formación desde ya para aprovechar esa oportunidad y cubrir esos puestos de trabajo lo antes posible. Como saben, tenemos un desempleo de cerca de 14.000 personas y lo importante es que cada vez haya más gente trabajando y menos en desempleo. Formamos parte de esta mesa para el desarrollo de la formación y el empleo, una mesa que sin duda debe poner en el centro de sus actuaciones la relevancia de la formación profesional. La formación profesional en los próximos años, junto a la formación para el empleo, está llamada a ser una palanca, un motor que impulse la empleabilidad de nuestros jóvenes y de la población en general de la región de Murcia, con especial intensidad en Cartagena, que es uno de los grandes polos industriales de la región de Murcia. Por ejemplo, a lo largo de este año, de este último año, se ha realizado formación para el empleo para 660 personas en Cartagena para dotar de la cualificación necesaria atendiendo, en definitiva, las demandas que realizan las empresas en el sector industrial. Estamos trabajando en un incremento del 30% del presupuesto en materia de inversiones y equipamientos en formación profesional, que es algo necesario para poder seguir ampliando esta oferta formativa. Una oferta formativa que incorporará, de cara al próximo curso, 70 nuevas titulaciones, alcanzando un total de 820 en la región. Por tanto, foros como este son imprescindibles para seguir acercando a las empresas, a todas las personas que requieren de esta cualificación, con el fin de avanzar en mayores tasas de empleabilidad y en la mejora de la productividad de nuestra región y, de manera particular, en Cartagena. ¡Gracias!